Hola, mi nombre es César Sánchez y mi cheque más alto es de 133 mil pesos. Hola, yo soy la doctora Ruth Maldonado, Iztapas y Guatanejo. Mi cheque más alto es de 110 mil y mi acumulado más de 800 mil. Irma Clemente García de Chiapas y mi cheque más grande es de 123 mil pesos. Hola, yo soy la doctora Paola Pacreu de Pachuca, mi cheque más alto es de 99 mil 500. Josefina Ramos de Chihuahua, de 110 mil pesos. Soy Roberto Sánchez, tengo 24 años, de Mérida, mi cheque más alto es de 92 mil pesos. Adriana Mendoza, vengo de la ciudad de Aguascalientes, mi cheque más grande es de 137 mil pesos. Mi nombre es Roberto Sánchez de Mérida, mi cheque más grande es de 108 mil 500. Gloria Ortega Cruz del Distrito Federal, mi cheque más alto es de 74 mil 200 pesos. Dulce María Reola Reola del Estado de Guerrero y mi cheque más alto es de 156 mil pesos. Angélica Pelayo Corona, vengo de Redlands, California, mi cheque más alto ha sido de 5 mil 200 dólares. México Sánchez de Ávila Vargas de Tijuana y mi cheque más alto es de 71 mil 800, el acumulado arriba de 700 mil. Mi nombre es Iris Alfaro del Estado de México y mi cheque más grande es de 90 mil pesos. Mi nombre es Amalia Mar de Tampico, Tamaulipas, 150 mil pesos. Mi nombre es María Lorena García Gutiérrez de la Ciudad de México y mi cheque más grande es de 92 mil pesos. Mi nombre es Marta Ofelia Martínez de Chilpancingo, Guerrero, mi cheque más grande es 101 mil 54 pesos. Laura Sánchez Peñalosa y el doctor Arturo Peñalosa Rodríguez, nuestro cheque más grande es de 115 mil pesos. Y el acumulado es más de un millón. Soy Antonio Morgado Oliver de Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, mi cheque más alto es 110 mil pesos. Soy Rogelio Montalvo de San Luis Potosí, mi cheque más alto es 95 mil pesos. Marisela Villanueva de Cancún, Quintana Roo, mi cheque más alto es 80 mil pesos. Soy la doctora Leticia Solís, mi cheque más alto ha sido 57 mil pesos. Conchi Aguirre de Cancún, mi cheque más grande es 89 mil pesos. Mi nombre es Norma Delia de Durango, Durango y mi cheque más alto es de 40 mil pesos. Vidal Helguera de Cancún, Quintana Roo, 79 mil 900. Laura Isabel Jaques de San Luis Potosí, mi cheque más alto es 45 mil pesos. Nuestro cheque más alto es más de 130 mil pesos y nuestro acumulado es más de un millón de pesos. Alicia González de Guadalajara, mi cheque más alto ha sido de 76 mil pesos y el acumulado es de más de 800 mil pesos. Mi nombre es Iyatze Gómez, vengo de Oaxaca y mi cheque más grande ha sido de 91 mil pesos. Mi nombre es Martín Elizalde de Guadalajara, mi cheque más grande es 160 mil y el acumulado es 4 millones 550 mil. Mi nombre es Carmen Santini, vengo de Ciudad del Carmen, mi cheque más alto es 65 mil y el acumulado es 450 mil. Soy Marta Pimentel de Colima, mi cheque más alto ha sido cerca de 80 mil y mi acumulado es cerca de un millón de pesos. María de la Luz Preciado, mi cheque más grande ha sido de 110 mil pesos. Hola, soy María Valderas de Aguascalientes y mi cheque más alto es 136 mil y mi acumulado ya rebasó yo creo los 2 millones de pesos. Mi nombre es Guillermina López de Tijuana, Baja California, mi cheque más grande es 187 mil pesos y mi acumulado arriba de 5 millones de pesos. Mi nombre es Amparo González de Querétaro, mi cheque más grande es 84 mil y el acumulado de más de un millón y medio. Santiago Arias Rico, de Tepic, Nayarit, el cheque más grande de 98 mil pesos. Mi nombre es Vicky Hernández, mi cheque más alto de Jocotepec, Jalisco, mi cheque más alto es más de 100 mil pesos, acumulado de más de un millón y medio. Mi nombre es Marco Alfonso Hernández de la Ciudad de México y mi cheque más alto hasta el momento ha sido de 67 mil pesos. Mi cheque más alto, 104 mil, pues vamos iniciando un acumulado de 250. Mi nombre es Raúl Sánchez, de la República Dominicana y el cheque más alto es 6 mil 800 dólares. Diana Garduño, de Mérida, mi cheque más grande ha sido más de 90 mil y acumulado más de medio millón de pesos. Alejandro Urrutia, de Aguascalientes, mi cheque más grande es 105 mil pesos y un acumulado de más de 3 millones y medio de pesos. Mi nombre es Doralicia Zatarain, de Mazatlán, Sinaloa, mi ingreso más alto es 148 mil pesos mensuales. Y un acumulado de un poco más de 5 millones de pesos. Mi nombre es Patricia Reyes, soy de Aguascalientes, mi cheque más grande fue de casi 90 mil pesos. Hola Ana Cobos, de Poza Rica, Veracruz. Mi cheque más grande de 85 mil pesos. ¿Qué tal? Pati García, de Aguascalientes, mi cheque más grande de 89 mil pesos y un acumulado de más de 2 millones de pesos. Soy Blanca Rizo, de Guadalajara, mi cheque más grande de 110 mil pesos. Gracias. Del Estado de México, Javier Godínez, el cheque más alto es 110 mil y un acumulado de prácticamente poco más de 2 millones de pesos. Mi nombre es Raquel Arámbula, de aquí de Guadalajara, mi cheque más alto arriba de 70 mil pesos. Mi nombre es Norella Tefel, vengo de Cuernavaca, Morelos. Mi cheque más alto 98 mil pesos y mi acumulado de medio millón de pesos en un año que tengo de pertenecer a Inmunotech. Buenas tardes, Ricardo Salas, de San Luis Potosí, Aguascalientes. Mi cheque más alto, 67 mil pesos. Vengo de la ciudad hermosa de Oaxaca, mi nombre es Minerva Cruz, mi cheque más grande de 60 mil pesos. Mi nombre es Genaro Espinosa, de Poza Rica, Veracruz. Mi cheque más grande de 98 mil 263.39 y un acumulado de un millón 200 mil. Rosely López, de León, Guanajuato. Mi cheque más grande, 80 mil pesos. Un acumulado de más de un millón de pesos. Roberto Río Rodríguez, de Aguascalientes. Sí, señor. Mi cheque más alto, 85 mil pesos. Y mi acumulado, 2 millones y medio de pesos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uriero Libra Bustamante. Venimos de Vallas de Huatulco, Oaxaca y en ocho meses que llevamos en este proyecto, mi último cheque fue de 103 mil pesos. Mi nombre es Iván de Anda, de Aguascalientes. Mi cheque más alto, 95 mil pesos y un acumulado de 800 mil pesos. Mi nombre es Andrea Carmona, de Puerto Vallarta. Mi cheque más alto, 95 mil 800. Mi nombre es Rubén Simón, de Poza Rica, Veracruz. Mi cheque más grande es de 45 mil 200. Yo vengo de Durango. Mi cheque más grande es arriba de 70 mil pesos. Yo soy Bernardo Camacho, vengo de Acapulco. Mi último cheque fue de 84 mil pesos. Gerardo Pérez, de Durango. Mi cheque más alto, 80 mil pesos. Mi nombre es Alberto García López, de Guadalajara. Mi cheque más alto de 113 mil y un acumulado de más de dos millones de pesos. Mi nombre es Cintia Santibáñez, vengo de Gómez Palacio, Durango. Mi cheque en equipo con mi esposo, arriba de 50 mil pesos. Hola, soy Beatriz Díaz, de Querétaro. Es mi segundo cheque de diamante, de 59 mil. Hola, mi nombre es Mercedes Serrano. Mi cheque más grande es 142 mil pesos. Beatriz Ruiz, de Querétaro. Mi cheque más grande es 125 mil. Miriam y Ramón Reyes, de Durango. Nuestro cheque más grande es 65 mil pesos. Mi nombre es Carmen Rosa Caro, soy de Chihuahua. Mi cheque más alto, 112 mil pesos. Mi nombre es Norma Gabriela Gutiérrez Aguilar, de Río Bravo, Tamaulipas. Mi cheque más alto, de poco más de 87 mil pesos. Mi nombre es Miriam Salgado, vengo de Puebla. Mi cheque más alto, 93 mil pesos. Un acumulado de 670 mil. Soy Pati Morales, de Tampico, Tamaulipas. Y mi cheque más alto es de 86 mil 200. Sí, soy Alberto Ordoño, esposo de Pati, de Tampico, Tamaulipas. Mi cheque más grande es 68 mil pesos. Tizoc Sánchez, de la bella ciudad de Puebla, 91 mil 500, con un acumulado de 1 millón 100 mil pesos. Mi nombre es Enrique Gómez, de la Ciudad de México. Mi cheque más alto, más de 67 mil pesos. Un acumulado de 1 millón de pesos, aproximado. Sergio Gómez Mejía, del Distrito Federal. Más de 93 mil pesos y más de 1 millón de pesos en acumulado. Silvia Fernández, de la zona centro del bello estado de Veracruz. Mi cheque más alto, de 98 mil pesos. Y uno acumulado de más de medio millón de pesos. Hola, soy Lupita Ramírez, vengo de Culiacán y mi cheque más alto es de 68 mil pesos. Mi nombre es Gloricella Corral, de Guadalajara. Mi cheque más alto, de arriba de 47 mil. Enrique Cruz Vázquez, de Comalcalco, Tabasco. 92 mil 300. Soy Juani Muñoz, vengo de Dallas, Texas y mi cheque más grande ha sido de 6 mil 300. Dólares. Yo soy Mari Carmen Maya, del DF. Mi cheque más alto, 42 mil pesos y un acumulado de 720 mil. Mi nombre es Marta Isabel Anaya, vengo de Puerto Vallarta. Mi cheque más alto ha sido de casi 45 mil pesos y el acumulado ha sido de más de 800 mil pesos. Mi nombre es Marco Antonio Cárdenas, vengo de la ciudad de Tepic, Nayarit. Y mi cheque más alto ha sido de arriba de 170 mil pesos. Mi nombre es María del Carmen Villa Beltrán, vengo de Culiacán, Sinaloa. Y mi cheque más grande ha sido de 73 mil 500 pesos. Mi nombre es Candelario García Pelayo, de aquí de Guadalajara. Mi cheque ya rebasa los 130 mil pesos. Mi nombre es Marcela Hurtado, de aquí de Guadalajara. Y mi cheque más grande, de 77 mil pesos. Hola, soy Jerez Malacara, de Tijuana, de Baja California y de todas partes. Tengo 26 años. Mi cheque más grande ha sido de más de 95 mil pesos y he ganado casi 2 millones de pesos. Susana Prado, de Guadalajara. Mi cheque más grande, 80 mil 500 pesos. Mi nombre es Asilo García Pelayo. Mi cheque más grande, 90 mil pesos. Hola, soy Miguel Ángel Ponce León, de Chihuahua, vivo en Toluca. Mi cheque más grande, poco más de 70 mil y acumulado de un poco más de un millón de pesos. Hola, ¿qué tal? Soy Flor Garcilaso y Hugo Leiva. Nuestro cheque más alto es de 85 mil pesos. Y nuestro acumulado de más de un millón de pesos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pío Chávez, soy de la Sierra Tarombana de Chihuahua. Y tengo un acumulado de más de 2 millones y medio. Mi nombre es Javier Abier Hernández, de la bella ciudad de Morelia, Michoacán. Mi cheque más grande, 65 mil pesos. Williams Lozano, de Ciudad del Carmen Campeche. Mi cheque más grande, 75 mil pesos. Hola, Jaime González, de Mazatlán. Mi cheque más alto, 98 mil pesos. Tania Rosas, de Tepic, Nayarit, casi 70 mil pesos. Mi nombre es Marisela Sereno y mi cheque más grande ha sido de 81 mil, 150. Rosalina Barragán González, de Tepic. Mi cheque más alto, 69 mil pesos. Hola, mi nombre es Laura Nereida Rodríguez y mi cheque más grande ha sido de 90 mil pesos. Mi nombre es Crisén José Yañez Enríquez, vengo de la hermosísima bella de Ciudad de Oaxaca. Tengo 24 años y mi último cheque es arriba de 98 mil pesos. Mi nombre es Andrea Medrano, mi cheque más grande, 108 mil pesos. Gracias. Mi nombre es Bere Lozano, de Chihuahua. Mi cheque más alto, 83 mil pesos. Mi cheque más grande ha sido casi de 80 mil pesos. Soy de Tepic, Nayarit, Marister Machuca. Mi nombre es Tania Franco, de Chihuahua. Mi cheque más alto, 80 mil pesos. Y más de un millón 300 en acumulado. Yo soy Alma Rosa Navarro, nací en la Ciudad de México, vivo en Tijuana, Baja California. Y mi cheque más grande es un poco más de 132 mil pesos. Hola a todos, Elisa Mendoza, médico de profesión, enamorada de Inmunocal, porque no tenemos nada mejor. Nuestra empresa es la mejor. 101 mil pesos y un acumulado de un millón de pesos aproximado. Yo soy Aracelio Lavarrieta, vengo de Aguascalientes y mi mejor cheque es 96 mil 500. Mi nombre es Juan Carlos Citurriaga, de Chihuahua, Querétaro. Y mi cheque mayor es arriba de 135 mil pesos. Víctor Lozano, de la ciudad de Guadalajara. Mi cheque más alto, arriba de 78 mil. Mi nombre es Juan Cuellar, del estado de Hidalgo. Mi cheque más grande, 87 mil 400. Mi nombre es Alma Rosa Araiza, de Chihuahua. Mi cheque más alto, arriba de 65 mil. Carlos Hernández, de Poza Rica. ¿Dónde están? Mi cheque más alto, de 96 mil pesos. Mi nombre es Efraín Romero, de Chihuahua. Mi cheque más alto, 75 mil pesos. Mi nombre es Verónica García. Yo soy de Chihuahua y de Durango. Y mi último cheque más alto, fue de 70 mil pesos. Mi nombre es Marisol Araujo, soy de Ciudad Juárez. Mi cheque más grande, es 90 mil pesos. Adrián Valdés, de Matehuala, San Luis Potosí. Mi cheque más grande, 98 mil 500. Y mi acumulado, de cerca de 600 mil. José Manuel Medina, de Guadalajara, 136 mil pesos. Orgulloso, perteneciente a la familia de San Luis Potosí, Alex Barrios, 91 mil 700 pesos. Leonel Barrios, 56 mil pesos. Y un acumulado, cerca del millón de pesos. Mi cheque más grande, mi nombre es Osvaldo Soria Bautista. Mi cheque más grande, 117 mil pesos. Mi nombre es Jacobo Jaret García Pelayo. Mi cheque más grande, de 82 mil pesos. Enrique Bringas, Guadalajara. Cheque arriba, de 100 mil pesos. Arturo García, de Guadalajara. Mi cheque más grande, 97 mil 500. Un acumulado, de más de un millón y medio de pesos. Mi nombre es Lili Melgarejo, de Minasitrán, Veracruz. Y el cheque más alto, es más de 80 mil pesos. Mi nombre es Ana Laura Ríos, va desde Chihuahua. Y mi cheque más alto, arriba de 80 mil pesos. Mi nombre es Elsa. Y mi cheque más alto, de 118 mil pesos. Yo soy Civeida Aradillas, de San Luis Potosí. Mi cheque más alto, de 76 mil pesos. Soy de Saltillo, Coahuila. Y de verdad, este, un gran equipo. Y gracias a ellos y a mucha gente que hemos apoyado, este, mi mayor cheque, ahí son de 80 mil pesos.